hola chicas y chicos cómo están bienvenidos sean todos y todas a una entrega más del rincón de rosy bienvenidas sean las nuevas suscriptoras a las chicas de la comunidad un fuerte abrazo por favor suscríbanse a nuestro canal regálenos un like y activen la campanita de notificación para que youtube le notifique cuando hagamos vídeos nuevos recuerden que nos pueden seguir en todas las redes como el rincón de rosy bueno chicas hoy les voy a traer algo que están bien de moda que es muy fácil de hacer lo podemos usar tanto como para mascarilla como también para lentes hoy vamos a hacer un sujetador de mascarilla o para lentes en cadena cristales y motacilla está muy de moda yo espero que a todas les gusten que nos regalen un like y que por favor se suscriban al canal bueno para hacer este hermoso sujetador vamos los materiales que vamos a necesitar miren aquí yo tengo una cadena utilicen el grosor de su preferencia esta es una cadena fina no es muy no es muy gruesa y para esto yo voy a necesitar vamos a ponerlo por aquí vamos a poner esto aquí para esta este esta es la parte de abajo de la tela del sujetador y para esto yo voy a necesitar 100 eslabones recuerden el vídeo anterior que yo le hice de una cadena de cómo de cómo abrir los eslabones bueno se lo voy a dejar aquí en él en este link para que ustedes lo puedan ver miren aquí yo tengo para esto yo yo necesito voy a necesitar una cadena de una yarda y voy a necesitar para la parte de abajo que va a ser un poco más larga voy a necesitar 100 eslabones o sea media yarda para la parte superior del cordón para macarilla o el portal lente voy a necesitar 19 eslabones miren ahí donde está se lo estoy diciendo así para porque ya tenemos un vídeo donde ustedes pueden ver los 2 eslabones y cómo pueden contarlo verdad y aquí en la cajita en aquí sobre este link le voy a dejar la descripción entonces aquí tenemos 19 eslabones en cada extremo que vamos a ponerlo por aquí aquí tengo 20 milímetros de alambre número 22 tenemos perla de la número 6 tengo grafen aquí tenemos 2 tenemos estas argollitas de 5 milímetros tenemos cristales del número 6 y tenemos nuestra amiga las pinzas recuerden trabajen con los materiales de su preferencia trabajen trabajen con el material de su preferencia y trabajen como ustedes se sientan a gusto entonces ya que tengo mi cadena cortada y separada verdad con mis 100 eslabones para la parte de abajo y mis 100 y mis 19 eslabones para la parte superior de arriba para esto lo lo que vamos a hacer es miren vamos a tomar un poquito del alambre vamos a cortar y vamos a hacer esto yo espero que ustedes lo puedan ver esto lo que yo voy a hacer miren vamos a hacer esto miren vamos a hacer una miren lo vamos a hacer dos veces ven en forma de una argollita miren ahí donde está vamos a hacer una argollita miren vamos a hacer una argollita miren vamos a dar vuelta así de esta forma y con la pinza plana hacemos un poquito de presión miren ahí donde está ahora vamos a hacer lo mismo porque vamos a hacer una secuencia otro corto otro trocito y con mi aguja con mi pinza redonda voy a hacer esto miren voy a llevar hacia abajo así de esta forma miren lo voy a llevar así de esta forma pueden ver lo que estoy haciendo entonces voy a tomar ya este que está previamente listo luego lo voy a poner así de esta forma ven con la pinza con la pinza redonda con esta que ustedes pueden ver aquí yo voy a hacer esto háganlo despacio miren como si lo fuéramos a cerrar miren que todo queda queda dentro y me voy a poner de este lado miren para hacer otra vuelta miren aquí donde está hacemos otra vuelta otra vuelta para que se mantenga sujeto ven lo pueden ver ponemos nuestro cristal y vamos a hacer lo mismo y vamos a hacer lo mismo a dar otra vuelta de rosario como se le dice a esto y lo vamos a apretar bien ven miren miren como va quedando voy a tomar mi pinza de corte y tomo otro extremo de mi alambre voy a hacer lo mismo voy a hacer lo mismo hago presión hacia abajo aquí voy a tomar una perla pero voy a enganchar esta primero engancho mis cristales miren tomo mi pinza miren vamos a hacerlo así porque tomo mi pinza redonda y voy a hacer lo mismo estos pasos se repiten hasta que terminemos de concluir con los cristales tomamos nuestra perla entramos y vamos a hacer lo mismo y cerramos ven y cerramos miren aquí voy a concluir otra vez vamos a colocar dos cristales más vamos a enganchar aquí donde estaba la perla así para que no le pase eso vamos a tomar el lado miren el lado un poquito más ancho de la pinza lo que viene siendo esto para que abra un poco más miren como queda ven entonces tomamos la perla que ya está previamente lista seguimos con la pinza redonda nos vamos hacia abajo y damos otra vuelta para reforzarlo miren miren si tienen alambre calibre 26 lo pueden hacer si tienen alambre calibre 24 también lo pueden hacer utilicen el alambre que tengan a mano yo estoy utilizando este el calibre 22 porque lo tengo a mano entonces aquí quiero mostrarle como queda nuestra secuencia miren ya esta está previamente hecha así queda nuestra secuencia de los cristales miren de los cristales y las perlas que pusimos entonces miren aquí donde está este paso lo vamos a hacer cuatro veces cuatro veces haremos este mismo paso yo voy a terminarlo yo lo voy a terminar para comenzar a ensamblar entonces los eslabones miren para ensamblar los eslabones de la cadena bien entonces seguimos que nos falta colocar todavía un cristal seguimos dándole vuelta así se miren como queda ahora ponemos nuestro cristal nuestro último cristal y vamos a dejarlo así este o también lo pueden cerrar miren si quieren lo pueden dejar así para cuando vayan a conectar o también lo pueden cerrar miren el truquito para que esto tenga movimiento es que tenga que tiene que tener un espacio entre la argollita de entre miren para que no quede muy apretado porque si queda muy apretado después no va a tener movimiento tiene que tener el cristal tiene que quedar un poquito flojo entonces ahora lo que vamos a hacer es tomar nuestra cadena de 100 de 100 enlabones la que va debajo la larga que viene siendo esta y vamos a abrir uno de los enlabones acuérdense que ya tengo un video de cómo vamos a abrir si quieren también le pueden poner le pueden poner de esta misma argolla para no abrir los enlabones si gustan recuerden trabajen como ustedes gusten abrimos el elabón conectamos aquí cerramos bien ahora estoy haciendo esta parte o todavía esta parte está aquí tomamos el otro extremo buscamos la parte donde se abre es el elabón lo ponemos aquí así conectamos nos aseguramos bien de que el elabón esté cerrado ahora tomamos nuestra argolla la abrimos un poco así de esta forma tomamos nuestro es nuestra cadena miren si gustan también pueden hacerlo así miren si gustan pueden hacerlo de uno que viene siendo este pero yo lo voy a hacer de dos miren aquí donde está voy a abrir mi eslabón de nuevo estoy buscando la parte donde se abre cierro me aseguro de que esté cerrado ahora tomo mi argolla y mi grafe y cierro recuerden que como abrimos nuestro grafe o nuestra argolla de manera hacia los lados así mismo cierra miren mi mi cámara no tiene ese alcance para que ustedes puedan ver cómo va quedando miren vamos a hacer entonces el otro extremo y vamos a hacer lo mismo vamos a tomar y vamos a abrir el eslabón de esta forma hacia los lados recuerden tomamos nuestro ya nuestro nuestra cadenita que hemos hecho con cristales y perlas ahora buscamos de este lado abrimos así y conectamos aquí cerramos de nuevo despacio y asegurándonos de que esté cerrado para que no se vaya a salir y aquí vamos a hacer lo mismo miren ve que fácil es muy fácil de hacer no se complica mucho yo espero que este video le pueda servir a mucha a muchas de ustedes y esto es algo que se está usando mucho y se está llevando mucho esto es un asesorio del 2021 aquí voy a buscar mi argollita abrimos hacia los lados y voy a poner mi gráfico y voy a cerrar correctamente listo bien chicas miren ya hemos terminado miren aquí donde está nuestro porta macarilla hermoso el porta macarilla debe de tener una longitud de de tres cuartos no puede ser muy largo para que después no moleste pero si es su gusto de usted hacerlo largo todo de a su gusto miren aquí donde está bueno chicas nos vemos a través de entrega del rincón de front si nos vemos pronto y le voy a enseñar como queda estoy buscando una macarilla bien miren esta es una macarilla y esta es la forma que lo vamos a poner si gustan aquí le pueden poner la lo que haciendo es la gomita para los lentes de esta forma así te haremos segura y de manera que podemos no olvidar nuestras mascarillas miren que linda miren que preciosura esto es una forma muy práctica de tener nuestra mascarilla siempre con nosotros o con nosotras miren estoy acomodándola para que ustedes lo puedan ver miren es una forma muy segura muy práctica de tener la mascarilla siempre con nosotras o con nosotros pueden ver miren ahí bien bueno chicas nos vemos pronto hasta otra entrega de rincón de rosy no olviden de suscribirse a nuestro canal regalarnos un like y activar la campanita de notificación ya saben se pueden suscribir nos pueden encontrar en todas las redes como el rincón de rosy se le queda a todas bye por favor no olviden de suscribirse nos vemos pronto hasta otra entrega bye bye bye